Así es, bueno, para la población de purificación y los que no conocen de pronto un poco de este proyecto, nosotros trabajamos acá con los niños en situación de discapacidad, les ofrecemos programas pedagógicos, terapia física, fonaudiológica y psicológica y los componentes nutricionales. Como comentábamos anteriormente, estamos trabajando y desarrollando con ellos unos proyectos productivos, los cuales tienen como fin enfocarlos a ellos teniendo en cuenta las cualidades y sus habilidades para que a futuro sean unas personas independientes y tengan la opción de crear una empresa. Venimos desarrollando en ese momento un proyecto con material reciclable, con botellas, tapas, donde ellos están trabajando sus manualidades y los decoran. Queremos invitar a toda la comunidad de purificación a que venga, que conozca el proyecto, que se interese y colabore y aporte a la compra de estos productos que son elaborados por niños con discapacidad. A su vez, también ellos vienen desarrollando un vivero, donde tienen tomate, aromáticas, flores ornamentales. Entonces, también queremos que vengan, se acerquen, si están interesados en comprar algunas matas o algo para la decoración de su casa. Acá también los niños las trabajan y están muy enfocados a aportar y a contribuir con el desarrollo del municipio. Bueno, ¿cuáles son las necesidades que tiene el centro? Son varias. Nosotros realmente acá estamos trabajando por los niños. Este año hemos venido implementando nuevas cosas, nuevas herramientas, frente a los materiales que necesitan los profesionales, pero pues en ocasiones se queda uno corto, puesto que hay la necesidad de que la comunidad también colabore, conozca este tipo de programas y los vincule. Más que todo lo que nosotros estamos apuntando es a eso, a la inclusión social, a que la comunidad no vea a estos niños que tienen discapacidad como unas personas extrañas o como alguien que no pertenece, sino que los vean como iguales. Esa es la principal necesidad y por lo que nosotros trabajamos acá, por los muchachos que están acá con nosotros todos los días y que ellos sean parte de la comunidad y pues todos los acepten. Generalmente en ese tipo de programas se manejan programas de carácter o mejor, con padrinos. ¿Este tipo de actividades se desarrolla aquí o se implementan acá? Bueno, ese es un proyecto que nosotros tenemos pensado desarrollar. En ese momento la institución encargada es en primera medida la alcaldía, en la cabeza del alcalde Ricardo Guarnizo y la Cruz Roja Colombiana Seccional Tolima, que somos los que estamos trabajando, pero sí es un proyecto que tenemos para desarrollar a futuro, de apadrinar a unos niños de acá de purificación del programa. Se espera entonces que la comunidad se interese, que venga, conozca y pueda adquirir parte del trabajo que se hace acá. Exacto, que colaboren las personas que de pronto tienen tiendas o que consumen gaseosas o en plástico, en botellas, que vengan, no las boten, sino que nos las traigan acá, que nosotros podemos aprovechar todo ese recurso y estamos contribuyendo también con el cuidado del medio ambiente. Este es el envase PET, pero también hay una campaña que tiene que ver con la tapa de este mismo material. Así es, en todo el departamento y creo que en todo Colombia se está llevando a cabo una recolección de tapas que es para los niños con cáncer para poder financiar y patrocinar unas quimioterapias. Entonces nosotros acá también estamos invitando a que la comunidad, en los colegios, en toda purificación, si tienen tapas, vengan acá, se acerquen a la Cruz Roja, no las dejan para nosotros también contribuir. Esto es con la Fundación Chanitas, que es una fundación que trabaja con niños con cáncer. Entonces, pues nada, invitados a que colaboremos y a que ayudemos a las personas que lo necesitan. ¿Ustedes aquí atienden al público entre qué horarios? Bueno, nosotros acá estamos desde las 7 y media hasta la 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 5 y media de la tarde.